Señoras y señores, todo listo en el Monumental de Maturín, en el Oriente de Venezuela, informa Tamá Estéreo, 103.9, el árbitro pita y toca, arranca el fútbol. Vienen recuperando a Tachir en la mitad de la cancha, Arasal abrió por el costado izquierdo de la cancha, va metiendo para que arranque Uribe, arranca Matatán, que buena pelota, metieron en el área, uy, llegaba hasta la raya de fondo, vino a marcar Dolgueta. Está cerca el árbitro, ¿no? Ahí va cobrando Mauri, como la metió en el área, y Caprio, Caprio, Caprio. Negro, tres cuartos de cancha, métala bien Mauri, está más ruso abierto por el izquierdo, la prefiere meter en el área, uy. Quedó a Mauri, le va a pegar, abajo, viene el guardameta. 0 a 0 el compromiso, mete pelotas a largo, para que le llegue la pelota a Arasal por el sector derecho de la cancha, va a llegar hasta la raya de fondo, llegó González para la marca, metía buscando Matatán, llegaba también Tortolero, el balón suave a las manos de Nicolás Caprio. Mete más arriba, dejando para Tortolero con Cobas, ahora con Matatán, que buena jugada, bordeando el área, viene el gol, le pegó abajo, Caprio, qué buena jugada tuvo Tachi, la capitula, árbitro penal, pitó penal, señores, sí, señores, le dieron a Matatán Uribe. 32 minutos, concentrado a Mauri. Arranca perfil derecho, le pegó, Caprio se lo sacó, se lo tapó, se lo tapó Nicolás Caprio, el balón por la última línea, el tiro, tiro, tiro de esquina. El orgullo de la concordia de la plaza Venezuela, la plata la metieron en el área, ataca Moragas, huyá bajo bien Oriano. A cobrar Navas, el número 26, Navas lo va metiendo en el área, la pelota por elevación, Christopher, Christopher se le metió esa pelota, se metió golazo. Gol, 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 de Monagas, de Monagas Aquiles, Aquiles, su canto, el de la número 11. Esa pelota, la pelota la tiene el equipo deportivo Tachira, Mauri Cobo vuelve a meter la pelota en el área, la pelota metió para Gerson, atento Nicolás Caprio. De esta primera parte, la pelota la tiene Francisco Flores, le anticipan que dos Flores mal, la vuelve a ganar Navas, de media distancia le pegan. Informando Tama Estéreo, 103.9, en esta segunda parte, le mete Mase Rojo, ganando Moragas 1 por 0. Le mete Mase Rojo a la mitad de la cancha, el técnico Johnny Ferreira, con dos hombres de corte defensivo, el argentino Mellado y David Salzman. Sí señor, la pelota la vuelven a meter en el área, ahí se levantó a Ariano, peligroso, quedó en el área, le pegaron, se metió golazo. Gol, gol, de Monagas, de Monagas señoras y señores. Nos ganó el rebote, quedaba mal Ariano el parameño, el central a Uri Negro, y la agarró ahí, cerca del punto penal y el balón al fondo de la red. Señoras y señores, Monagas 2, 0 el equipo amarillo y negro, mi estimado Oswald. Gol, la van metiendo para Jason, Jason, dejó para Simisterra, la tiene Simisterra, le va a pegar, pegó en el jugador del Monagas y el balón se fue. Se cambió a Acevedo, ahora por izquierda, mete el centro González, fue Ligroso, uy quedó la pelota en el área, viene el tercero, le pegó, se metió golazo. Gol, golazo, gol, de Monagas, que increíble, Mister, que increíble, gol de Monagas, Navas no perdonó, llegó fácil el cuadro del Monagas, la debilidad, como quedó Tachira parado en esta segunda parte, mi estimados analistas. No hay quien marque, no hay quien recupere, y bueno, esto era cantado. Eso también hay que analizar, votamos un partido que era, que era empatado, por el sector izquierdo de la cancha, le quedó ahí a Acevedo, viene, viene el cuarto, uy, por poco el cuarto, señoras y señores. Y hoy creo que el partido lo ha regalado Payarés, sobre todo en el segundo tiempo, lo regaló, lo regaló porque el partido dio 1 a 0 en el primer tiempo. El balón por elevación le quedó a Maurico, va de media distancia, le pega, tiene que volar Nicolás Caprio. Ataca Monagas, ataca Monagas, ojo puede estar en cuarto, uy, Tachira va a defenderse, ataca Monagas, ataca Monagas, la pelota cayó abierta, uy, está desarmado Tachira, le quedó a Cristian, viene el cuarto, se salvó Tachira, señoras y señores. Segundo tiempo desastroso por parte del míster, con los cambios, el árbitro en este preciso momento informa que este compromiso en Maturín es historia.